Como parte de la celebración de la Semana de la Lactancia Materna, E-Salud de Ascope realiza un programa especial con una serie de actividades con la finalidad de fomentar el uso de la leche materna y sus beneficios que brinda a la mamá y a los bebés. Dentro de este programa destaca el concurso de la reina, Güell Rey Mamón. Una actividad importantísima dentro del calendario de la salud es la Semana de la Lactancia Materna, donde se desarrollan múltiples actividades que tienen como objetivo principal fomentar el uso de la lactancia materna y sus beneficios tanto para las mamás como para los niños. Y dentro de esta semana es una actividad que es tradicional, es el concurso del rey o la reina mamoncita. Es lo que venimos desarrollando el día de hoy en nuestro establecimiento. Por ende, esto viene con la participación de cada una de las madres de familia de Ascope y por ende también de otros distritos. Exactamente. Todo lo que es provincia de Ascope y distritos son madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, de la estrategia niña y del consultorio de inmunizaciones. ¿Cuál es el mensaje que se daría en esta semana a la lactancia materna? La lactancia materna es amor que alimenta. Coronando a los reyes mamoncitos, con el centro médico Ascope. Gracias. 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 Gracias.